hola suscriptores y suscriptoras como ya sabéis en el vídeo que había novedad en mi canal no poder subir gameplay porque me ha surgido un curso lo tengo que hacer jueves y viernes y no tendré tiempo de subirlo así que si puedo subir el juego que os prometí y eso será por la noche nada y decirle que lo siento me ha surgido este curso como sabéis lo tengo de 4 a 9 y no poder no llegaré sobre las 10 nada pero prometo que subiré gameplay hay que cumplir con los suscriptores también suscriptora y nada esa es la novedad os dejo el link del vídeo que dije que iba a subir de lunes a jueves de island y sanduro y que iba a ser un gameplay los viernes solo uno grabar uno para así terminar los otros dos y nada eso es todo esa es la novedad y que el viernes no podré estar aquí por la tarde y nada y decirle que lo siento un saludo un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo gracias